a tu medida, a tu medida, te ponemos todos los éxitos, en el auto, en tu móvil, XRF, punto exacto, XHCT 95.7 FM, coordenadas, Avenida Universidad, número ciento cincuenta y tres, Colonia Chamilpa, código postal, sesenta y dos mil doscientos diez, Cuernavaca, Morelos, en todas partes, XRFM, 95.7, XRFM presenta, XRFM, el top número uno de la música pop, con entrevistas exclusivas, Noticias nacionales e internacionales, y las mejores propuestas de la escena pop, comenzamos, el exámetro, ponte, XRFM.